¿Veis cuando estáis arreglando y mezcláis como labiales y labiales y labiales de labios y encontráis un color súper bonito? Pues eso me ha pasado a mí, pero no sé qué he utilizado. Si supiera lo que es... Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy os traigo un preguntas y respuestas porque hace mucho tiempo que no hago uno y creo que hay demasiadas dudas. De hecho, hay como mil ciento y pico de preguntas en la foto de Instagram en la que os pregunté que pusierais preguntas. Así que si quieres salir en el próximo vídeo, sígueme en Twitter o en Instagram porque son los sitios a los que aviso siempre de que voy a hacer un vídeo. Y necesito vuestra ayuda. Y sin más delación, vamos a empezar. La Margarita aquí en Bajo223 pregunta ¿Cuándo piensas tener una pareja estable? Besos. Cariño, no es que yo no quiera tenerla, de verdad. O sea, no es mi culpa. Jesús ReyesTV pregunta ¿Cuándo te enamoraste de mí? Jaja, ¿un beso guapo? Jesús, ¿sabes de sobra que para la próxima vez que subo a Madrid tenemos que quedar para merendar y para irnos de compras? Así que apunta a la agenda y resórvame un día. Laurita OneD pregunta ¿Tienes tu favorita ahora mismo? Que siempre me las descargo todas. Me encantan. Besos. Ya sabéis, no es nada nuevo en mi canal que soy un adicto a las apps. Siempre me encanta probar como apps nuevas y demás. Me encanta cargar el móvil con juegos y con aplicaciones y no sé, básicamente cosas distintas y divertidas que me permitan estar un poco entretenido cuando básicamente no tengo nada que hacer. Como por ejemplo en clase. De hecho, cada vez que me hago un perfil en alguna aplicación siempre me seguís. En plan tengo como mil seguidores en todos lados. Así que muchas gracias porque me alegra que confiéis en mis selecciones. Ahora mismo estoy probando varias a la vez pero no os puedo decir todas porque si no esto saldría como un vídeo de aplicaciones. Pero la que me está gustando mucho, por ejemplo, sería Vampen. De hecho, esta aplicación me la descargué y me enviaron un email diciendo Oye, hemos visto que te gusta mucho probar aplicaciones y demás, de lo cual no sé cómo lo han hecho porque son ingleses. Así que absolutamente me dio la oportunidad de probarlas gratis, normal y corriente como a cualquier hijo de Dios. Y me gustó mucho. Básicamente es una aplicación en la que os podéis hacer fotos y vídeos. De hecho, voy a hacer uno ahora mismo. Hola Vampen. Ahora mismo estoy grabando un vídeo. Así que si os llegáis a ver esto y os distorsimos de ahí, es como que os estáis diciendo dos veces. Mmm, qué raro es todo. Ya tengo aquí mi vídeo y ahora le puedo dar al botón de Next y compartirlo en un montón de redes sociales. Y si no lo queréis compartir sin más, sigue a Vamp y lo compartís como en vuestro perfil. A ver, ese es mi perfil, pero luego hay esta aplicación y ahora mismo tengo cero corazones porque no soy nada popular. Tenéis como hasta 100 corazones para dar en cada foto o en cada vídeo de otras personas. Así que si no os gusta mucho un vídeo, le podéis dar hasta 100, le podéis dar 80, 60. Si alguien sube como un outfit que igual no te gusta mucho o si te gusta mucho, pues como que lo puedes valorar. Sabéis, a través de los me gusta. La aplicación es súper sencilla, es fácil de utilizar. Hay tres pestañas, se llama Buddies, que son los amigos. Nearby, que es la gente que está alrededor tuya. La gente popular, que es la gente que tiene más corazones. Y lo consigo de los corazones, le podéis dar hasta 100. Así que lo podéis hacer como uno, pero no os gusta mucho. Lo podéis hacer como así, hasta 100 y como que vas sumando el contador. Es súper gracioso, me encanta. Es una tontería, pero me encanta. Y luego hay esta aplicación, que es por lo que le he recomendado antes que otra de mi móvil. Es porque está tanto para Android como para Apple. Nada más, es gratis, tanto en la Google Play como en la App Store. Así que todos lo podemos disfrutar. El link para descargarla está aquí abajito en la cajita de información. Y es gratis, así que por qué no explorarla e investigarla y básicamente ver qué tal va. ¿Más preguntas? ¿Tendrían la oportunidad de vender tus crocets en otro país? ¿Cuál sería? De mi opinión, creo que estos últimos cinco meses de crocet que hace ella la lancé. Lo cual es una locura. Ha sido un tiempo para establecer la marca y hacerle saber a la gente que es una marca divertida, sarcástica, juvenil. Tenemos unos productos súper divertidos. Por cierto, esta es de la nueva colección. Sale a la venta el lunes 22. La marca se llama White Light. Es una de mis favoritas. Pero como os decía, tenemos unos productos que son intercambiables. Que se pueden combinar con el estado de ánimo, con los conjuntos de ropa. Y creo que ha sido él básicamente un tiempo para transmitir a la gente lo que de verdad queremos conseguir con crocet. Y ahora, este año 2016, va a ser el año de la expansión. Así que si tenéis una ciudad en mente, dejadla abajo. Y vamos a intentar conseguirlo. Y en cuanto a países, ahora sí que vamos a la pregunta. ¿Qué estaría entre México y Argentina? No tengo nada en contra de los demás países. En absoluto, os lo prometo. Os quiero a todos por igual. Pero si tuviese que elegir un país extranjero, por la afluencia de gente en mi canal, diría que estaría entre México y Argentina. 1234 pregunta. ¿Algo sin lo que no puedas ahora mismo? Bueno, sin lo que no puedas vivir, me imagino yo. ¿Eso que hace que tu día vaya mejor? ¿Y esa comida, maquillaje, ropa? Uh, eso es difícil, es una buena pregunta. Estoy mirando alrededor, en plan, ¿qué es lo que no me puede faltar en mi día? Definitivamente tendría que ser mi nuevo té, mi Skinny Mint. ¿Sabes qué llevo ese verano? Contando qué tal me van los tés, estos como súper famosos Instagram, que toman las modelos y demás. Pero no tengo muchas marcas, pero llevo como un mes y pico probando estos. Se he hecho, ya se me van a acabar en cero coma. Se llaman Skinny Mint. Y os dejo la web abajo por si le queréis echar un vistazo. Es bastante barato, la verdad. Y enviando a todo el mundo. Es un programa de mañana y de noche. La mañana lo que hace es que te da mucha energía. Y realmente, yo no sé si es psicológico o qué, pero yo siento que de verdad me da energía. La noche, al menos a mí, me relaja muchísimo. No sé si será como un poco lo que han querido hacer con estos dos tés. Pero este es libre de cafeína, este no. Últimamente no he estado tomando religiosamente, por eso ya estoy como casi terminándolos. Pero huelen genial. Si tengo que elegir un favorito, sería el Morning Boost. Simplemente por el sabor, porque es como muy tropical. Y este, sin embargo, es como un poco más mentolado, como... Igual tiene como toque de cítrico. Es muy raro el sabor, pero me gusta mucho. Pero sin embargo, mi favorito es este, el de mañana. Y cada vez que enseño este tipo de tés, me preguntáis si son para adelgazar, si pierdes peso mientras lo tomas y demás. La respuesta que os sé siempre es la misma. Y este tenéis que hacer ejercicio, tenéis que comer bien y tenéis que llevar una buena vida sana. Porque esto es básicamente como un complemento de toda esa vida sana que tenéis que hacer básicamente para conseguir el cuerpo que queréis. Esto obviamente no es un milagro en un paquete. Pero os sigáis acompañándolo con una buena alimentación. Incluso no es ni siquiera una dieta, sino comer bien. Sabéis como quitaros las frituras y el dulce y el azúcar y demás. Y le ponéis esto en su lugar. Por ejemplo, lo ponéis como en vuestro desayuno y ahora no a costaros. Pues ya os ayuda a básicamente perder algunos kilos. Así que si lo queréis probar, os dejo abajo un enlace porque me está gustando mucho. Y de hecho ya lo he enseñado por Instagram. Os seguiré informando por Instagram si queréis. Dejádmelo abajo si queréis como un poco una actualización de esto por redes sociales. Oye, espero que funcione bien porque aquí en Cádiz ya sobre abril podemos ir a la playa. Y quiero empezar a estudiar en la playa. Así que espero tener ya mi cuerpo nuevo con Skinny Mint y mi vida sana y demás. Ante y Majin preguntan ¿Cuál fue la primera cosa de maquillaje que compraste? Buah, ¿sabéis esta marca horrible de... lo venden los chinos creo, se llama Carro de Roma? No hablo nunca mal de una marca, pero es que ese maquillaje era tan sumamente malo que no sé cómo lo acabo con vivir para aquella época. Pero fueron como unos polvos bronceadores y demás. Me acuerdo que fue como un pedido online que hice y era horrible todo lo que compré en plan. Y a mí me parecía que era como un MAC, así que... Adrián Mio Bajolillo pregunta ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener una empresa como Scrocer? Lo mejor es que alguien adore y quiera y no pueda esperar más para tener un producto que tú has creado. Y eso a mí me llena totalmente. Y también te voy a decir que es muy guay ver crucete en tiendas. Está muy guay. Y lo peor definitivamente los temas de finanzas, números, cuentas, IVA, impuestos. Eso se me da fatal. Y Soriano 18 pregunta ¿Hombres con o sin barba? Con. Siempre. Marina ahí en Bajo Hurtado pregunta ¿Qué objetivos tienes en tu vida? Desde pequeño siempre he tenido como una pequeña lista en mi cabeza de cosas que he querido haciendo. Y he cumplido algunas de ellas, otras aún quedan por cumplir obviamente. Porque si no mi vida sería un poco aburrida sin objetivos. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que lo que yo creo que me va a hacer feliz no me ha hecho tan feliz como otras cosas. Así que simplemente ser feliz no importa lo que estés haciendo. Laomartinez21 pregunta ¿La gente que antes te ignoraba ahora al ser famoso se han acercado a ti? Realmente no soy ningún tipo de celebridad, no soy famoso, no quiero serlo. Pero es cierto que cuando vas cogiendo cierto reconocimiento, gente que antes no te miraba ni siquiera de reojo, ahora se quiere hacer tu mejor amiga. De hecho he tenido gente que antes me insultaba de pequeño y me gritaba incluso que es por la calle. Y ahora han comprado un cruce en plan yo he atendido su pedido. Sinceramente me han dado ganas de coger el teclado y preguntar ¿Qué estabas pensando? ¿O por qué me llevabas antes y ahora no? Pero sinceramente llega un momento en el que estoy en plan ¿Estás comprando mi marca? ¿Me estás dando tu dinero? Así que... Melina y en bajo Lauren pregunta ¿Vas a ir al concierto de Justin? Me gustaría verte allí. Sí que voy y estoy súper emocionada en serio, no sabéis cuánto. Tengo muchísimas ganas de que llegue ya noviembre. He comprado las entradas con mi amiga Diana y vamos a ir al de Madrid. Para la zona de ese país, Justin Bieber va a hacer un concierto en Madrid y otro en Barcelona en noviembre de este año. Así que nos compramos las entradas como hace ya noviembre o diciembre por lo menos. Así que sí, muchas ganas. Melina Leandro pregunta ¿Tienes cosas nuevas pensadas para Crozet? Saludos desde Cádiz. Creo que hay muchísimas novedades en vuestro camino. De hecho en esta nueva colección que se lanza el lunes ya hay novedades incluidas así que sí. Pero no puedo adelantar nada porque he prometido ser una tumba en esta nueva colección. Raquel Rage pregunta ¿Por qué quiero verte ya de ya? ¿Por qué Cádiz y Bilbao tienen que estar tan lejos? Raquel, también te he hecho muchísimo de menos, te quiero mucho y espero verte muy prontito. Y pensemos que la distancia es básicamente lo que va a hacer aún más especial cuando nos recontremos. Señorita Terán pregunta ¿Qué no puede faltar en un maquillaje estilo Kardashian? ¿Sabes que cuando te maquillé a ti te dije que el contorno me encanta hacerlo? De hecho ese día quedó tu maquillaje súper guay, tenemos que repetirlo. En mi opinión no puede faltar un look bronceado, igual una ceja muy marcada, unos labios un poco malvas y un iluminador muy dorado. Lucía Montes pregunta ¿Para cuándo un viaje a Londres para hacerme una visita? Lucía, ¿sabes de sobra que hace poco intenté escavarme para ir a verte pero no pude? Porque así hasta arriba de cosas siempre surge algo en serio, no sé por qué mi vida es así. Pero juro, pero juro que voy a ir a verte pronto, sabes que tengo muchísimas ganas de ir al teatro porque nunca he ido a Londres. Y básicamente que me enseñé en la ciudad de conocerte y demás porque podemos ser mejores amigos si quieres. Paula Sabona pregunta ¿Qué se siente tener a las mejores amigas del mundo mundial en clase? Te diré cuando las tenga. Verita Camacho pregunta ¿Qué piensas de tus amigas cotorras? Vale, opino chicas que cuando haga una foto para preguntarle a mis suscriptores por preguntas, os mantengáis al margen. En plan, me veis todos los días, qué necesidad. Mario Kimbajo López pregunta ¿Cuál ha sido el objeto más caro que has roto? El objeto más caro que he partido probablemente ha sido un iPhone 6 y ya serían dos iPhones los que he roto. He roto un iPhone 6 y un iPhone 5. El 5 fue mi último día con el móvil así que, oye, se me tiene que perdonar. El 6 fue una vez que tenía como las bolsas en un brazo y el móvil, entonces me lo fui a cambiar de mano y las bolsas a la vez. Se me resbaló y se me cayó en el suelo de una gasolinera. En fin, no hace falta que tenga más. Lucía de Blanco pregunta ¿Cómo te sientas a ser uno de los pocos chicos que tenga un canal en YouTube de belleza en España con tantos suscriptores? A veces lo pienso y a veces no. Creo que es un tema en el que me gustaría como meterme y básicamente daros un pequeño discurso de lo que pienso. Pero lo que os puedo decir es que estoy muy orgulloso de que alguien, sobre todo un público como es femenino, confíe en un chico y no le importa el sexo. Porque al fin y al cabo no le tiene que importar a nadie. Realmente lo puede hacer igual o mejor que una chica o peor en algunas cosas, ¿no? Pero eso como cualquier persona. Y también siento que estoy abriéndole como un poco de camino hacia todos los chicos que quieran hacerse un canal de belleza de moda. Y que igual no se atrevan o que se han atreído gracias al mío. Entonces siento que merece la pena. ¿Sabéis? Todo esto, cada vez que veo eso. Y sí, me alegro mucho. Ya no hay preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Veis hacer clic en, ya lo habéis adivinado, un me gusta gigante. Si queréis más vídeos de preguntas y respuestas y más recomendaciones y más despejar dudas y demás. Suscribiros a mi canal porque es muy, muy, muy importante. Más que lo que queréis es pulsar ese botoncito rojo que pone suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Os quiero muchísimo. Chao.